Y una vez más, se viene el pasito de la Martita, pero dos, DJ Tadeo, DJ Raulito, con fuerza muchachos, siga moviendo a la Marta A ver, los pibes si te ayudan con esto, que dice, la Marta Se mueve y para, 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 esta es la Marta más loca que hay Y para vos, vuelve, la asesina, porque ella No para de bailar, bailar, bailar Arriba, arriba la mata Ahora, ahora, se viene Se viene, se viene, DJ Tadeo, DJ Raulito ¡Mueva, mueva, mueva que mueva! ¡Mueva, mueva, 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 mueva que mueva! ¡Mueva, mueva, mueva, mueva!